El ultimátum de la Liga Árabe a Siria para que detenga la represión expira esta medianoche. Pero la violencia continúa y en los enfrentamientos de hoy habrían muerto al menos 20 personas. Las tropas regulares han bombardeado localidades del noroeste del país árabe. Hoy, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton ha advertido del peligro de una posible guerra civil en Siria.